Este alto acento Este alto acento Este alto acento Si no escucha mi canción Oh, 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 oh Para pasarlo bien Oh, 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 oh Para pasarlo bien Sabes muy bien lo que hay que hacer Para pasarlo bien Cuando pienso en ti Las estrellas dirán Porque eres tú Un quinceañero enamorado Porque eres tú Un quinceañero enamorado Porque eres tú Un quinceañero enamorado Tan 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 Todo se arreglará, repare interior, mi fina mirada, mi sensual, pero al día siguiente otra vez igual. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? It was my love, my life, that night. Oh, where, oh, where can my baby be? A love to hide away from me. She's gone to heaven, so I got to be good. So I can see my baby when I leave. Oh, this is where... Cada día lo haces mejor, yo no sé dónde aprenderás. Y si me miras de esa forma yo no estoy tan. Pero que me propaga a ti también la basura del amor. Se siente que veamos cómo nos gustará. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Reías sin saber, tres días de su amor que llevas en tu corazón Sabes que no me gusta y a ti eso te da igual Y solo porque estás muy buena me tengo que aguantar Por eso no, 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 no me toques más en tu piel Por eso no, 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 no lo intentes más o verás Si quieres otra cosa te puedo dar algo mucho mejor Ni equipaje, ni destino, ni miradas hacia atrás No hay recuerdos las desdichas como que me marchará Corazón de piedra y alma de rock and roll Corazón de piedra y alma de rock and roll Mis zapatos de camuza temblarán para bailar Me han probado mal echando por mi forma de vestir Diré que no me acuerdo que así no puedo seguir En las que me lo siento mucho no me importa que más da ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sé que tengo mala suerte para todo lo que más da Algo hay que yo no vi Y es que no puedo yo Separarme así de ti Tan lejos de mi amor te quiero Mucho, 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 mucho más Y mucho más Pues yo te quiero Te quiero más que ayer Pequeña runaway Run, 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 runaway Otra pista la encontré No había visto nada igual Sonriendo me pidió Que la llevara a la ciudad Sin dinero me dejó Cien kilómetros de la ciudad ¿Quién se iba a imaginar Qué pasará esto aquí? Qué fatalidad en la autopista Qué fatalidad en la autopista 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 No